muy buenas a todos amigas y amigos nuevamente con un nuevo gameplay y bueno señores en esta ocasión verdad pues estamos en esta serie que es trucos y consejos número 5 y bueno señores más que nada diferente de todos los demás trucos y consejos aquí me basaré un poco más verdad en el arco y bueno como siempre les menciono luego luego ir tras las cajas rápidamente 1 2 ya la tercera ponerse atentos porque siempre casi siempre sale el rival enemigo como este es el caso y bueno aquí ya me salió el tercer rival y todo ya lo aniquilé y bueno hay que agarrar rápido las los suministros como les menciono acá mi amigo ya le disparó ya la tronó de todo y bueno siempre siempre ya saben y ojalá y usen cuando usen arco pongan de modo encubierto porque ustedes saben que el arco a veces es una desventaja es más lenta que una arma de ráfagas o así o sea es más difícil controlar vaya y por eso como ahorita ya vi ya aprecié el de la izquierda pero donde vengo viendo acá de ryoko acá me tocó a este punto hay que matarlo no hay que perdonarlo y hay que llevárselo a don hussein y bueno y pues no fue bien verdad lo controlé y aquí ya mérito se ha armado la paraquetongo pero de buenas que me salvé y bueno señor volviendo al arco en el arco siempre debes de tomar la calma o sea como ser la calma que es la calma un momento bueno como aquí como que están disparando todo no hay que volverse como chivas locas y correr sino tener la calma mira quién está a su alrededor o sea como ahorita en este caso tengo a dos o algunas horquitas da o sea obviamente a mí solito no me va a disparar este por eso hay que tener hay que estar tranquilos y también al momento en que apuntas con el arco verdad tú nada más vas a tener que controlar pues mira güey o sea la mira de la mirada de voladita se va a ir directa al rival sino tú nada más vas a controlar si es arriba o abajo es así de sencillo bueno no tiene mucha ciencia o sea cuando apuntas ahí al modo que apuntas ya nada más eliges arriba o abajo donde le quieres dar o sea pone que a veces si se mueven como chivas locas o ahí si vas a tener que darle por un lado para el otro pero yo te recomiendo cuando pase eso si se mueve el rival tú también muerte o sea nunca le sigas el juego así de que no 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 por la concha de su madre yo también yo no me voy a mover y le voy a mover nomás la pinche mira no no hagas esto bueno es eso simplemente muévete como él también así yo también soy loco y me muevo tas 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 yo bailo así y bueno y bueno señores así es el arco el arco hay que tener la calma verdad si te alocas y te alocas feo o sea no vas a saber no vas a hacerla güey tienes que tener calma y no te desesperes porque también no creas que es muy fácil usarlo o sea ponle que le das una y la otra pero no a veces la otra sale muy panachuda y no entra o sea no no les da no le da no lo siento, cabrón, y pues no lo matas y como aquí también no tenés la calma pum 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 pum, luego apunte dispara, apunte dispara pa pa pa, ya no me importaba si darle en la cabeza o en las patas o sea simplemente lo quería bajar para salvara a mi compañero verdad como pudieron apreciar en la en el clip y bueno pues por el momento íbamos bien bueno más que bien verdad íbamos más que bien o sea es 5 Reverenda putiza que les veníamos dando y y bueno aquí ya mi compañero era también importante levantar a los compadres a los compañeros no levantarlos a los compayes iba a decir a su país pero ya como que me trabé y salió san josein y bueno señores también aquí importantísimo siempre también seguir al rival somos muchos vamos en cantidad hay que seguirlo pero con calma no irse también como te lo mencioné como chivas locas aquí simplemente ten cuidado o sabe que el rival haya puesto una bomba o una mamá de esas y puedas caer tú en ellas tú siempre vete tras él calmado trotando no sé como quieras nunca corras y bueno cásalo y bueno como pueden ver cómo estoy jugando y todo ese rollo también pueden apreciar miren siempre siempre juego ahí lento calmado o sea no hay que correr nunca o sea hay que correr pero una vez en cuando no siempre y también otra es importantísimo señores las bombas miren nada más hay que desarmarlos de este modo verdad no estemos solos o si hay un enemigo cerca chingue su madre desármala de ese modo porque aquí es muy difícil conseguir municiones y bueno de esta manera cuando la partida está muy reñida este te recomiendo que de esa manera en como yo la desactive tú las desactives no o sea así para que también te dure un poco más las municiones pero estas balas o flechas a lo tonto y bueno el gameplay pues hasta aquí ha llegado es un poco corto verdad pues también para no hacerlos tan aburridos tan alargada la partida por eso le ha adelantado un poco pero pero sí señores o sea espero que haya sido de su agrado o sea les haya gustado les haya servido estos pocos consejos del arco verdad que les mencioné o sea ya saben tener la calma apunten siempre es arriba o abajo ahí está uno ya cayó ah sí sí cayó es que traía armadura de esto pero bueno este siempre mantener la calma no hay que precipitarse si estás si estás muy cerca de él ya sabes disparle pum 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 así directo solo sin controlar la mira o sea para arriba o para abajo sola va a estar directa y bueno espero que este gameplay ha sido de tu agrado como te he mencionado ahorita y nos vemos a la próxima